Té maravilloso para la tos seca y la flema a base de veranera o bugambilia. Esta maravillosa planta no solo es para adornar tu casa, tiene propiedades excepcionales como quitar esa tos seca y la flema, mejorando el funcionamiento de los pulmones, aumentando la oxigenación. También reduce la fiebre ya que es antipirética. No te puedes perder cómo se prepara este maravilloso té. Si eres apasionada por los trucos y remedios caseros, escribe té de veranera para saber que te encantan nuestros remedios naturales. Empecemos rápidamente. Como te dije, estaremos usando las flores de bugambilia o veranera. Las que yo usaré son las de este color, fucsia. Por cada litro de agua estaré usando 10 flores. Esta planta es muy común en todos los países, ya que la gente la usa mucho para decorar sus jardines. Este maravilloso té te quitará esa tos seca fastidiosa. Además, si tiene flema, cuando lo tomes, esta flema se irá disminuyendo. Vamos a lavar las flores, ya que como ellas están expuestas, no sabemos qué bichos se treparon. Rápidamente, en una olla estaremos agregando un litro de agua, para luego agregarle las hojas de veranera. Ahora mismo, quiero que coloques tu nombre y me digas tu país, para saludarte en el siguiente video y dejarte una flor. Este saludo es para Judith Mercados, desde Cartagena de Indias, Colombia. Para Mileydys, Scorpio, desde Piura, Perú. Y para Felipa Velázquez, desde Chiapas, México. Ahora, el otro ingrediente a agregar es tres ramas de canela. La canela, aparte de aportarle un sabor y aroma a este té, también va a profundizar más en los beneficios para quitar esa tos y flema que podamos tener. Vas a colocar en la estufa y dejar hervir por unos 10 minutos. Este té maravilloso también te ayudará en caso de tener estreñimiento. Y si tiene tos acompañado de fiebre, esta te bajará la fiebre casi al instante. La verdad es muy bueno, pero sobre todo fácil de preparar. Apenas que veas que hierva y tome este color, lo apagas y tapas y deja reposar por unos 10 minutos. A veces tenemos plantas en la casa y no sabemos qué uso le podemos dar. Así que si tienes esta linda planta, ya sabes lo que puedes hacer con ella. Pasados los 10 minutos, vas a colar para sacarle las flores y la canela, ya que solo vamos a necesitar el líquido. Rápidamente, el siguiente ingrediente es el jugo de un limón. Lo vas a exprimir y lo agregas al té que te vas a tomar al momento. El limón también tiene propiedades como la vitamina C. Esta fortalece el sistema inmunológico. También tiene propiedades antivirales y antibacterianas, ayudando a descongestionar las vías respiratorias. Para potenciar más el té, le agregaremos una cucharada de miel de abejas. Importante, las informaciones presentadas en este video tienen solo el propósito de educar y no intentan sustituir la recomendación o diagnóstico de un médico. Vas a tomar una sola taza, ya sea antes del desayuno o antes de acostarte. Las personas acostumbran a tomar 3 tazas en el día para ver efectos más rápidos. Recuerda tomarlo tibio. Espero esta información te haya gustado. Bendiciones infinitas para todos.